...y se me... o sea, el himno nacional argentino. Se me pone la piel de gallina, literalmente. Y lo canto. Y yo veo que los que están al lado mío capaz que son argentinos y no lo cantan. Y me pongo a pensar y yo el himno nacional de Paraguay no lo conozco. Y a la mañana me levanto, preparo mi café y voy a ver a los chicos de la calle. Empezaste día con ellos. Sí, sí. Y después vengo acá. ¿Y cuando podés cocinar también? Sí, cuando tengo. Cuando tengo, sí. ¿Con qué viniste? ¿Con qué cosas viniste? Como vienen todos, con una mano atrás y otra adelante, pero con mucho optimismo y mucha fe de regresar y salir adelante. Bueno, Tito, dale, voto. El paraguayo es cálido, es generoso. El paraguayo te puede abrir la puerta sin preguntarte quién sos. Y te puede sentar en su mesa, invitarte a compartir un tereré, una rica comida. El paraguayo no discrimina, por así decirlo. En el pueblo donde nacimos, que es Abahí, que en ese pueblo no había, solamente había escuelas primarias y se carneaba una vaca por día. Y el cuero de esa vaca, mi papá las curtía, porque teníamos unas pequeñas curtidas artesanales y de eso ya hacía el zapato. ¿Este es tu almacén, Porfiria? Y sí, ese es mi almacéncito. ¿Con eso? Con eso para comprar mi pan, para que yo tenga para mi pan. ¿Sobrevivís con el almacén? Y sí. ¿Qué es lo que vos haces? O sea, ¿cocinas? ¿Y a quién se lo llevas? Y a los chicos de la calle. ¿Me puedes cortar el pan vos? Sí. Lo mejor que te pasó acá, ¿qué fue? Esto ahora y mi hija. ¿Esto qué es? El trabajo que estoy haciendo. De darle comida a la gente. Muchas gracias señora. ¿Venimos? Amable, gracias. ¿Vos solo estás? Sí. Ah, pensé que está bueno. Matías, toma cuchara. ¿Pan le da? ¿Pan le da? ¿Me da dos platos? Y mi idea es que yo quería un hija. Ahora tengo miles. Matías, levantate y come. Ya es la hora de trabajar. ¿Pan? Ahí nomás. Cuidado que está caliente. Dale, gracias. ¿Qué te pasa cuando los ves en ese momento? Lo amo. ¿Sí? No quiero dejar. Y bueno. ¿Me podés agarrar la punta a punta? Así. ¿Acá? Así. Está. Muy bien. Ah, está calentito. Que Dios te bendiga. Hay una fiesta, ahora una de las más tradicionales es la fiesta de San Juan. San Juan, San Juan. Hoy se celebra en realidad el día de San Juan. San Juan es algo muy típico de Paraguay. Y hoy en la fiesta se comen comidas típicas. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Está el judakai, que después lo van a ver. Es un muñeco hecho de trapo. Después le van a seguramente tirar algo de alcohol o algo. Se le prende fuego. ¿Y ahora qué estás preparando? Esto es bellú. Yo vendía a ser una tortilla de almidón con queso, grasa y leche, que es una tortilla de almidón. Es una comida típica del Paraguay. ¿Alguna comida paraguaya que hayamos incorporado los argentinos? ¿Cuál te parece que es? La sopa paraguaya. Acá está Nathalie ya cortada la sopa. Ahí ve, está el queso. Y el aroma, delicioso. Hasta la próxima receta. ¿Qué comidas argentinas a vos te gustan? El asado, por ejemplo, era algo que no tenía, no estaba en mi rutina alimentaria cuando vivía en Paraguay. ¿Ves el tema este? No sé si te acordás. Del chico que le escribió al profesor pidiéndole disculpas por no hablar bien el castellano, porque hablaba más en guaraní. En realidad, una de las cosas que ojo mucho con los pides, que vienen allá, que yo tengo como alumno, es poder darle esa libertad de, le hablo así, le digo, mirá, ubicate así, te hablas un poquito más en castellano, mirá, te hablas un poco, y no podés hacer un esfuerzo mínimo. Adiós, señora rubita, adiós, amor, tu amor, te dejo con tu querido, a ver en conmigo. Para siempre yo te dejo, aunque te quiero tanto, te metes y llorando y con amor de este amor. La pasa el adhesivo, va a la torre, donde se seca, lo pega a la suela y ya la punta sale. ¿Esta fábrica la fundó tu papá? Sí, toda la familia, ya con papá a la cabeza, porque él era una persona que solamente tuvo tercer grado, pero era una persona muy emprendedor. Desde que yo llegué acá, cumplí 18 años cuando me inscribí en la universidad acá. Y mis hermanos, que venían chiquitos, el más chico tenía 8 años, todos entraron en las escuelas, todos estaban, y no perdí el objetivo de vista, trabajando en el taller, ya en esa época de taller, y bueno, fuimos creciendo así. Hoy tenemos el equipo completo de alrededor de 40 personas, desde con locales, negocios, y más incluido nosotros, un poco más. Ahora estoy trabajando en una panadería. ¿Y qué haces ahí? Atención al cliente, más que nada mantener el lugar limpio, más que nada eso. Trabajé como empleada doméstica, trabajé como niñera, trabajé como acompañante de persona adulta. Me costó, no fue fácil. Venir de tu país y encontrarte con una mano adelante y otra atrás. Yo, por suerte, me formé con el tiempo, estudié, me preparé para trabajar, y gracias a Dios, bueno, finalmente encontré un camino. Yo soy asistente materno infantil en un centro de primera infancia. ¿Cómo es ser inmigrante paraguayo hoy en la Argentina? Bueno, la comunidad paraguaya es una de las comunidades más integradas. Un porcentaje, estamos hablando cerca, la última información de inmigración, de más de 800.000 paraguayos radicados acá. Creo que hay un poco más, esas informaciones de 2010. Y mayormente los paraguayos que vienen, vienen a buscar trabajos, y trabajan. Y estamos muy fuertes en la parte de la construcción. Es difícil, es difícil porque cuesta mucho que te acepten. Es muy complicado ser aceptado hoy en día en la Argentina. No solamente porque soy paraguaya, sino porque puede ser el tono de mi voz, el color de mi piel, capaz que soy diferente. Entonces, no es solamente mi nacionalidad, sino mi manera de ser. Yo soy abanderada. Entonces, era difícil de por sí. ¿Y qué te decían? O sea, una paraguaya llevando la bandera argentina. Sí, hasta un profesor lo escuché diciendo eso. ¿Cómo puede ser que la banderada de la mañana y la banderada de la tarde, las dos sean paraguayas? Y yo hoy era la tarde. Y un paraguayo hoy en la Argentina trabaja, pelea. Y cuando estamos muy unidos y buscamos la reivindicación colectiva, y estamos unidos cuando surgen problemas. Ya sea de nuestro país, que nos afecta a los que estamos afuera, estamos unidos. Y también en esta sociedad, cuando se toma medida que afecta a los migrantes, los paraguayos organizados, a través de las organizaciones que tenemos, siempre tratamos a que no defendernos. Ya me siento conforme y satisfecho desde el lugar de trabajo que a mí me toque, del trabajo que yo hago, que realizo de preceptor. Poder aportar un adolescente al sistema educativo, un adolescente que pueda encontrarse con una herramienta de trabajo a través del estudio y de encontrar un oficio. Fabio, ¿podés armar acá uno? ¿Es lo mismo un inmigrante europeo que un paraguayo? ¿Cómo lo ves? En realidad, en toda sociedad, en la Argentina, yo creo que es la sociedad más permisiva a todos los migrantes, porque en realidad, Argentina, la población de Argentina está construida por migrantes. No creo que sea muy tan armonioso las situaciones que se viven hoy en día. No vivimos mucho en armonía, porque creo que nos marcamos entre nosotros, porque los extranjeros que están acá también marcan, sin, capaz que inconscientemente, sin darse cuenta. Y muchas veces un argentino dice que hay que agradecer que nosotros estamos acá, que estamos estudiando en su escuela, que estamos trabajando en un trabajo de ellos o algo así. Pero muchas veces no se dan cuenta que eso duele. En la Argentina hay mucho racismo, es verdad. Se acostumbra señalar mucho con el dedo a los demás, solamente porque es diferente o porque sí, porque le divierte. Sí, la Argentina sí, es muy racista. Gracias a Dios no tuve, no fui discriminada, digamos, sí, vos, paraguas. O sea, de hecho escucho siempre paraguas, paraguas, pero ya es como que voy como, o sea, ya es como que no me suena fuerte que me digan paraguas. Pero en general, la sociedad argentina, el pueblo argentino, lo recibe bien a los migrantes y le da sus oportunidades. Porque en el caso puedo hablar de mi comunidad, que todas las grandes obras en construcción acá en la Argentina son hechas por manos paraguas. Primero quiero seguir trabajando, tengo que continuar mis estudios, más adelante porque estoy haciendo un pequeño proyecto de nuestra casa, para terminarlo, y poder tener mi familia, formar mi familia y seguir acá. ¿Vas a volver a quedarte allá? Sí, sí, mi idea. ¿Ese es tu sueño? Mi sueño. Sí, Dios y la Virgen. Mi sueño, sí. La Argentina es un gran país para todos. Yo no puedo dejar de agradecer a este país que nos ha cobijado, grandesa y nos ha dado oportunidad en todos. En todo sentido, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Y mi papá falleció hace 15 años y creo que feliz porque logró todos sus objetivos. Conseguir darle la oportunidad a sus hijos, que sean mejores personas y que formen una gran familia. Eso sí. Y como te dije en principio, la satisfacción más grande que tenemos, que con todo el esfuerzo que hemos hecho, puede darle oportunidad a otra gente a encontrar su oportunidad para salir adelante, a saber el trabajo que significa. Tiene de donde vengo a ir, escampestres. Tiene su dolor. ¡No me toques las cosas! Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín.